Mirá, estamos viviendo una etapa de un proceso electoral muy bueno porque por primera vez en la historia mi agrupación de unidad y renovación sindical ha logrado la unidad de todos los trabajadores públicos de la provincia del Chaco. En esta ocasión vinimos a dialogar un poco con los compañeros de acá del Ministerio de Educación porque nos preocupa mucho la problemática de todos los sectores, no solamente de salud pública, de registro civil, de gobierno, nos preocupa todas las áreas, entonces los compañeros de educación también tienen su problemática. Recién nos comentaban de que ellos acá en el lugar que están es un lugar muy lindo, pero no hay que olvidarse que esto fue una fábrica, entonces como toda fábrica tiene sus problemas de salud que le puede ocasionar a los compañeros, entonces acá hubo un gremio ausente que no se ha ocupado de transmitirle al gobierno las mejores condiciones laborales para esos compañeros porque por ejemplo todavía hay aparatos pegados por las paredes que son insalubres y hay compañeros que se han enfermado, como también estamos viendo la problemática que nos transmiten los compañeros que es que siempre son el último orejón del tarro en recibir cualquier beneficio ya sea de aumento salarial o de algún tipo de bonificaciones, por eso vinimos a hacer el compromiso fuertemente con todos los compañeros que si el 27 de marzo que son las elecciones vamos a trabajar seriamente con políticas salariales serias que benefician realmente a los compañeros trabajadores que les permitan vivir una vida digna con mejores condiciones laborales. Tenemos un acompañamiento de casi un 100% histórico, ¿por qué? Porque hoy el trabajador público pide una renovación urgente, entonces bueno es propicio esto de las elecciones del 27 de marzo donde nosotros le estamos ofreciendo a todos los afiliados que tienen que ir a votar una opción más, somos personas responsables, somos personas jóvenes con el ímpetu y las ganas de hacer cosas por todos nuestros compañeros. Mira, ahora por la situación que estamos atravesando la administración pública, necesitamos ya un cambio a la conducción del gremio más importante de la provincia para que nosotros volvamos a confiar porque escuchando a muchos compañeros y compañeras, capaz que hoy hago público acá, que quieren cambiar la situación porque en realidad más que nada la situación económica es una vergüenza lo que el gobierno nos ofrece y los aumentos que hoy por hoy con la inflación que hay no lo vemos, digamos, no sentimos ese aumento porque en realidad lo que no aumentan, y yo hoy te puedo decir que nosotros capaz mucho van a decir que no, pero estamos en una situación de pobreza, de indigente diría yo, así en lo que es la escala de lo que es la inflación y los salarios. Acá en el Ministerio de Educación es muy bajo nuestros salarios, estamos en una situación. Entonces es importante que el gremio en el cual confiamos, soy afiliada, que nos den una respuesta y que nos ayude, digamos, en este sentido de que realmente se concrete esto, lo que nosotros deseamos y volver a confiar porque la verdad que necesitamos esto. Entonces un cambio en esta persona que hoy tenemos esta posibilidad de que haya elecciones y podamos elegir nosotros para algo mejor, para nuestra dignidad, digamos, dignificar lo que es nuestro ingreso y laboralmente también. La verdad que las expectativas son muchas. La primera es recuperar nuestro sindicato, recuperar la confianza de los trabajadores, de nuestros afiliados, que la verdad que vamos recorriendo todos los sectores y hay mucha decepción, hay mucha tristeza, devolverle la dignidad al trabajador sobre todas las cosas. Pelear por ellos porque nosotros lo que queremos es representar, defender y estar al lado del afiliado. Pero al lado del afiliado no desde una oficina, al lado del afiliado así, codo a codo, escuchando la problemática de cada sector y tratando de buscar soluciones y de que ellos se sientan contenidos y representados y sobre todo ser serios y leales. Tiene que haber un cambio por respeto al afiliado, primeramente, y por la dignidad, porque nosotros no han tocado mucho la dignidad, han jugado con nosotros. El respeto, los principios, los valores, nunca tienen que faltar. Y hoy creo que están muy ausentes con todo esto que pasó. Entonces nosotros pedimos a todos los compañeros afiliados que nos están viendo que tengan una cuota de confianza en nosotros. Vamos a tratar de hacerlo mejor. No vamos a prometer, porque si nosotros prometemos ya empezamos mintiendo. Sí podemos decirle que vamos a hacerlo mejor y que va a ser un gremio a puertas abiertas donde podamos escucharle a todos los afiliados y podamos juntos contribuir una nueva OPSP. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.